Féreo crítico de Petro sería designado como secretario de Estado en Estados Unidos. ¿Se dañará la relación diplomática? El presidente electo Donald Trump estaría por nominar a Marco Rubio para el cargo, un viejo conocido para el mandatario colombiano, al que también ha cuestionado en varias ocasiones. El lunes 11 de noviembre volvió a tomar fuerza rumor de que el senador Marco Rubio, de origen cubano, será designado como secretario de Estado en Estados Unidos por el presidente electo del país norteamericano Donald Trump. Varias fuentes en la agencia Reuters y en el periódico New York Times dan como un hecho que en el transcurso de esta semana el mandatario reelegido le hará el ofrecimiento al congresista republicano, que incluso sonó como fórmula a la vicepresidencia en su reciente campaña. Aunque en la comunidad latina hay gran expectativa porque se trataría de un hecho histórico el nombramiento de Rubio en este alto cargo del gobierno estadounidense, esto podría provocar fracturas en la relación diplomática con Colombia, ya que el senador ha sido férreo crítico al presidente de la República Gustavo Petro, quien a su vez lo ha cuestionado en varias oportunidades. Solo hay que ver las publicaciones en la red social X, antiguo Twitter, donde los dos políticos expresaban sus diferencias irreconciliables, en especial en temas álgidos como el apoyo de Estados Unidos a intervenciones militares en el Medio Oriente o la lucha contra el narcotráfico. De hecho, en mayo de este año, Rubio retrochó duramente a Petro por la manera en que ha gestionado el proceso de Pons en el ELN. Las políticas de apaciguamiento del presidente Petro, el guerrillero del M19, ponen en riesgo la seguridad y estabilidad de Colombia, terminó con ocasión de una entrevista que concedió al periódico El Tiempo. En ese diálogo el senador señaló que Petro hizo campaña para la presidencia con una plataforma de mayor igualdad y justicia. Sin embargo, los mayores ganadores tras su elección han sido los narcotraficantes y los traficantes de personas. También descalificó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, que el presidente justificó por el genocidio que estaba cometiendo el estado de ese país de Oriente Próximo contra la población en la Praja de Gaza. Esto es solo una continuación de la retórica anti-Israel, al igual que de la postura vergonzosa del presidente Petro. La decisión del actual gobierno de Colombia de romper una relación diplomática de varias décadas es condenable. Trinó nubio el primero de mayo. En abril el posible secretario de Estado de Trump se reunió con la directora de la revista Semana, Victoria Eugenia Vicky Ávila, que aseguró que el Gobierno Nacional está poniendo en riesgo la libertad de prensa en Colombia. En diálogo con Vicky Ávila de la revista Semana hablamos sobre la compleja situación que enfrenta los medios de comunicación en Colombia bajo el gobierno Petro. La prensa libre juega un rol vital en cualquier sociedad y debe ser respetada, sostuvo el congresista. De hecho, recién ocurrió el atentado terrorista del grupo yihadista Hamas en octubre de 2023, donde fueron asesinadas 1.200 personas, entre ciudadanos israelíes y extranjeros. Rubio reprochó duramente la posición que fijó la actual administración. La postura del gobierno colombiano tras el ataque injustificado contra Israel por parte de los terroristas de Hamas ha sido vergonzosa. Tanto el presidente Petro como ministro de Relaciones Exteriores, Leiva, le están causando un gran daño a los lazos de su nación con Israel al ticundir propaganda anti-Israelí, afirmó en esa ocasión. Incluso criticó que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suspendiera el monitoreo satelital de los cultivos ilícitos en Colombia. Suspender el monitoreo de coca en Colombia es ridícula. Esto es un regalo para el gobierno Petro, el cual está negociando activamente con el NN y Maduro. Este es otro ejemplo de cómo la administración Biden le da concesiones a los gobiernos de extrema izquierda en la región. Cito de sus críticas a medios de comunicación a la decisión. El presidente Petro tampoco se quedó atrás con sus opiniones en contra del Senado Republicano, al que señaló de tener injerencia a nivel internacional, en especial en Medio Oriente. El senador Marco Rubio de los Estados Unidos también llegó a Libia a llevar la democracia. Libia hoy es un estado fallido, con decenas de miles de muertos y es un mercado de venta de esclavos negros, afirmó en 2019. El mandatario colombiano durante esa época aquel congresista era un reaccionario que legitimaba los conflictos en el exterior. Así no le gusta decirlo a nuestra prensa. El senador Rubio es expresión de los sectores más retardatarios de la política estadounidense y ha ayudado a construir una política exterior violenta. Esa política asesinaba a millones de personas en el siglo XXI, aseveró. Precisamente en febrero de 2019, Rubio trinó la imagen de cómo murió el dictador Muhammad Gaddafi, tras su derrocamiento en el país africano y señaló que eso no era lo que quería para la región. Eso que veo, Marco Rubio, es lo que no quiero ver ni en Venezuela ni en Colombia, y no por Gaddafi o Maduro, sino porque usted ayudó en Libia a dejar 100.000 muertos, una guerra civil, un éxodo en África que cruza en el Mediterráneo, un país que hoy es mercado de esclavos, afirmó. Se debe recordar que el extinto sátrapa Libio, además de expresar su admiración por los movimientos guerrilleros en América Latina, también le brindó apoyo militar, incluido al M-19, del que fue miembro Petro en la década de 1980. Según señaló el analista político y excombatiente del ELN León Valencia en un artículo de la BBC de 2011, con motivo del deceso de Gaddafi.